hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo y que está pasando mis queridas almas chismosas hoy les traigo un nuevo capítulo y la continuación de todo el drama que se está viviendo entre la empresaria multimillonaria y todopoderosa sol león versus la muñeca diamante de rubí y es que el día de ayer sol león presuntamente y supuestamente expone a la muñeca diamante de rubí porque nuevamente le estaría enviando mensajes de mal gusto a uno de sus empleados todo comenzó porque el día de antier sol león público unas historias en sus redes sociales donde mostraba a tres colaboradores de ella que presuntamente y supuestamente sol león les iba a hacer la tonería y pintura y los iba a mandar a operar para que queden igual a su patrona al parecer la muñeca diamante de rubí desde su cuenta de instagram le envió a otra de empleada de sol león que no estaba envuelta en el drama pasado un mensaje de mal gusto a lo que la empresaria multimillonaria y todopoderosa sol león expone a la muñeca diamante de rubí con pruebas pero antes de pasar con las declaraciones de sol león quiero hacerles una advertencia y dado el prontuario que tiene esta señora en redes sociales esta información mejor la manejamos con cautela y como un presuntamente y un supuestamente porque esta señora es capaz de cualquier cosa a continuación yo nos dejo con las declaraciones de sol león es demasiado pero estoy aquí con cherlín las que vieron el día de ayer que subí unas fotos de ella este porque se va a operar y esta loca del chongo ya me tiene harta mendiga vieja les vamos a enseñar lo que le está escribiendo a cherlín o sea esto es el instagram de cherlín actualmente es ella está asustada en este momento pero le digo yo que no tenga miedo y bueno plasta lechera plasta lechera plasta aquí está la pinche loca para que ni digan que no o sea qué clase de persona es esta mujer ahí está como no pudo contigo ni con los bebés ahora busca con quién con estas dos con la tienda y ahora con cherlín y para que ni digan que no ahí está o sea qué va a subir grabar pantalla aquí pero me bloquean o sea me correría riesgos con que le dice a cherlín los insultos o sea no puedo subir ese contenido yo aquí pero les voy a bueno aquí está la captura de pantalla igual tapo las las pero para los fans de esa loca que y obvio si eres mujer y si eres bella y ahora con más ganas te vas a nada le escribió a cherlín en público también cosas horribles que era un que no sé qué más obviamente luego borró las cosas y puso otra cosa yo no sé qué haría pero ella dice que yo le hackeé su instagram entré escribí le volví a cambiar la contraseña y se lo volví a entrar yo no sé cómo le hice soy maga falta que diga que ahorita entré a su a su instagram escribo eso a cher luego le vuelvo a cambiar la contraseña le pongo una contraseña que ya sabe está loca ahí está les grabé un video cómo le escribió ahora por privado a cher ni modos de cómo negarse o sea es una basura y ni modos que se niegue también de todas las porquerías que le ha dicho a Luciana a Luciana que más quieren de esa mugrosa de vieja yo no sé quién la puede seguir y no están solos bueno gente y aquí es donde la cosa se pone en candela porque luego de que la empresaria multimillonaria y todopoderosa Sol León expusiera a la muñeca diamante de Rubí porque presuntamente y supuestamente le había enviado nuevamente a uno de sus empleados mensajes de mal gusto la muñeca diamante de Rubí tomó sus redes sociales y hizo fuertes declaraciones en contra de Sol León y aseguró que presuntamente y supuestamente Sol León habría hackeado su cuenta de Instagram y enviado este mensaje para hacerla quedar mal en redes sociales aseguró que ella planea tomar cartas en el asunto para limpiar su nombre y está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias a continuación lo voy a dejar con las declaraciones que hizo la muñeca diamante de Rubí ok quiero este hacer esa historia que es muy muy importante para avisarles a todos mis fans que Sol León ha hackeado mi cuenta de Instagram se está automandando mensajes de puras cosas muy agresivas para hacerles creer que yo lo estoy escribiendo así es que yo ya tengo mañana una cita que tengo con mis abogados pero como les digo les estoy avisando que Sol León ha hackeado mi cuenta de Instagram desde que hubo este problema con este chico el maquillista que él empezó a burlarse de mí que yo por defenderlo y ella lo volteó como todo mundo sabe que lo compró ha hackeado mi cuenta de Instagram para que se den cuenta toda mi gente primero me hackeó el WhatsApp ahora me hackeó mi cuenta de Instagram y ella misma se está mandando mensajes como si yo estuviera a todos ellos pero bueno yo tranquila porque todo eso para que se den cuenta que Sol León hasta donde ha llegado ha traspasado los límites totalmente de hackear mi cuenta de Instagram y hacerles creer que yo estoy mandando esos mensajes Sol León ha hackeado mi cuenta de Instagram les quiero comunicar a toda mi gente que está hackeada mi cuenta de Instagram por Sol León bueno gente y ustedes a quien de estas dos gamas le creen a la empresaria multimillonaria y todopoderosa Sol León o a la muñeca diamante de Rubí cualquier actualización que surja respecto a este tema se las estaré dejando en este mismo video como una actualización o para un próximo video por favor no se olviden de comentar regalarme un like y si también quieren compartir este video y yo me despido de ustedes sin decirles que será hasta una próxima ocasión y muchas gracias por ver no se olviden no se olviden